En 2012, los grupos armados Tuaregs atacaron diversas ciudades del norte de Mali. Posteriormente, el golpe de estado militar, la ocupación del norte por parte de diferentes grupos rebeldes y yihadistas, y la intervención militar internacional, sumieron al país en la violencia. Más de 138.000 refugiados malienses se han visto obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en los países vecinos. Mauritania acoge en el campo de Embera a más de 50.000 hombres, mujeres y niños. El campo de Embera, con una extensión de 8 kilómetros cuadrados, garantiza estabilidad a más de 50.000 refugiados malienses. Pero el entorno desértico, las lluvias irregulares y la falta de medios de vida les plantean importantes desafíos. El campo de Embera, con un pueblo de la violencia. con nuestro paisaje, con el cambio de cada zona, por el clima. Así que nuestra habitación tradicional, nuestra cultura, es un poco afectada por el campo. Ante la falta de recursos, los refugiados se ven obligados a vivir de la ayuda humanitaria de ONGs internacionales como Acción contra el Hambre, con el apoyo de la Comisión Europea y bajo la Coordinación de Naciones Unidas. La otra cara de la moneda es la población de acogida. En un país donde el 42% de la población vive bajo el umbral de pobreza, la comunidad humanitaria ha tenido que desplegar una respuesta en Basi Kunu, la población más cercana, para evitar tensiones hacia los refugiados. Acción contra el Hambre empezó su actividad en Embera en 2012, contando con el apoyo de donantes privados y posteriormente con el apoyo de la Comisión Europea. Gracias al trabajo de las organizaciones humanitarias y las propias comunidades, los ciudadanos de Embera son cada vez más conscientes de sus derechos y también de sus deberes. ¡Suscríbete al fútbol! ¡Suscríbete al fútbol! ¡Una la verdad es que la situación épidémico no es tan preocupante! ¡Gracias!